Y a esta hora de la tarde les vamos a proponer que vengan de viaje con nosotros, al menos que hablemos de ello. Las tendencias en este sentido han ido cambiando. Se han puesto de moda, por ejemplo, los viajes sostenibles a zonas rurales, donde se pueden hacer caminatas o andar en bicicleta. También a lugares desconocidos, lejos de circuitos turísticos. Se organizan hasta viajes para familias LGTBIQ. Lo que tienen en común todos ellos es que son consultados en gran medida a través de Instagram. Yolanda. Buenas tardes, Silvia. Bueno, de hecho, el 43%, el 40% de las personas menores de 33 años, antes de realizar cualquier viaje, consultan Instagram. Y esto ya es un hecho. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros nos hemos ido a una página web de unos influencers de viajes que no tienen ningún interés económico y han seleccionado varios Instagramers que son muy consultados y además de ámbitos muy diferentes. A ver si los podemos ver. Por ejemplo, tenemos Video Extranjero. A ver si podemos ver esa lista de influencers. Ahí lo tenemos. Video Extranjero que destacan por sus stories y que son muy informativos. Por otra parte, Cuaderno de Viaje, que se basan en aventuras sorprendentes. Enseguida vamos a presentar a nuestro invitado que está diciendo que sí, se ve que los conoce. Aquí, Ori 89, que son destinos muy desconocidos. Viaja más por menos, que son viajes baratos para los que dispongan de poca capacidad adquisitiva, como es mi caso. Y a Langs en el Mundo, que es muy sincero. Nunca va a intentar quedar bien con esos destinos, sino que va a intentar ofrecer la información más fidedigna, cueste lo que cueste, a la persona que le estén oyendo. Pero quien podemos decir que es un influencer en toda regla es nuestro invitado de hoy, Silvia, que es Miguel Nonay. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿tú cómo te presentas? Bloguero, influencer... Tu marca es Viajes Sin Límites. Viajeros Sin Límites, sí. Pues nada, un tipo que va cómodamente sentado en una silla de ruedas y se mueve por el mundo. Simplemente intentó, pues con la experiencia de los viajes que llevamos ya un montón de años realizando, inspirar a otras personas, sacar envidio sobre todo, porque es muy importante para nosotros saber que nos podemos subir a un parapente, pero a la gente le interesa mucho, los que tienen alguna discapacidad, cómo nos subimos al parapente y luego cómo bajamos. Entonces, ¿quién mejor explica? Eso es un vídeo. Estamos, perdóname, viendo ahora unas imágenes de un viaje tuyo por Croacia, buceando. Ahí nos metimos por cuevas, estuvo muy chulo. Bueno, me imagino también que viajando con una silla de ruedas ha habido anécdotas mil. Hoy sí, desde intentar destriparme un manillar eléctrico que suelo llevar, hasta mandar la batería para un lado, el manillar para otro, romperme la silla de ruedas, muchísimas cosas. ¿Y qué viaje nos recomendarías? Pues fuera de España, fuera de España tengo pocas dudas. Yo recomendaría un viaje por el desierto en Marruecos, pero no lo típico de haber quien sube con el todoterreno la duna más grande. No, 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 no. Por zonas no turísticas, durante diez días, durmiendo en Jaimas con Pastores Bereber. Yo tuve la suerte de hacerlo en 2011. Y muy chulo. Es un trekking. Yo, lógicamente, iba a Andromedario. Me preguntaron cómo lo podíamos hacer y les expliqué un poco cuál era la cosa. Me llevé la silla de ruedas, luego pensé que no sé para qué, porque por la arena como que no. Pero es un viaje muy interesante. Incluso puedes llegar a sentir la lluvia en el desierto. Nos llovió. Bueno, no dormiste en Jaimas, en Petra, pero vemos que también has estado por allí, ¿verdad? Ah, sí. Era un sueño que tenía. ¿Tipo Indiana Jones? Casi, casi, sí. Bueno, ya lo ves ahí, incluso con la camisa. Cuando llegas, en la zona esta que ya llegas al tesoro, es impresionante. Lo hicimos en carruaje porque estaba muy complicado con la silla. Ahí parece que está todo muy bien, pero hay agujeros, hay baches y, bueno, pues así fue muchísimo mejor. Ustedes no lo pueden ver, pero se le está iluminando los ojos. Es que le brillan cuando está hablando de estos destinos. Yo, en todos los sitios que he estado, volvería otra vez. De hecho, a unos cuantos hemos vuelto más veces y ahí es muy recomendable bucear en el Mar Rojo. Bueno, a ver cómo lo dejan ahora, pero en principio es muy recomendable bucear allí. La verdad es que existen muchos motivos por los que viajar. Uno de ellos es laboral, puede ser por negocios también, por ser un deportista de talla internacional o, en el caso de un cocinero, para conocer otras culturas gastronómicas. Ha trabajado, por ejemplo, en Brasil, en Italia, en Taiwán y en China. Saludamos ya a Lorenzo Ancelerguez, cocinero de Novelty. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué te lleva a emprender una serie de viajes gastronómicos, por decirlos de alguna forma? Pues, bueno, yo acabé de estudiar. Empecé mis prácticas con Carmelo Bosque, en Huesca, en Elías Pastia. Y de ahí empezó todo. Empezó a conocer diferentes ciudades, diferentes países, para continuar aprendiendo y traernos cositas hacia aquí. Bueno, Lorenzo, ¿qué sabores te han sorprendido a lo largo del mundo, después con la gastronomía tan rica que tenemos aquí en España? ¿Y cómo los has implementado luego aquí a tus platos? Pues, como sabores, claro, es un mundo completamente diferente, desde frutas, salsas, que es lo que más potencia posiblemente tenga de sabor. Pero nosotros trabajamos mucho con esas técnicas que hemos podido aprender, ya sea trabajar siempre con productos de kilómetro cero, productos de aquí, de Utebo, de nuestra tierra, y siempre combinándolo con esas salsas, esas frutas, esa técnica de otro país. Oye, ¿cuál es el ingrediente que no conocías y que has descubierto en tus viajes y que ahora es un must para ti? Pues es que hay muchos ingredientes que llegan a sorprender. Por ejemplo, cuando viajé a Colombia, probé la fruta que se llama corozo, que solo se da en la región del Caribe colombiano, y para mí fue increíble ese sabor. Vas por Asia y tienes fideos con salsas, rámenes muy buenos, muy cuidados, con mucha técnica, mucho potencial de sabor. Yo, por ejemplo, en Brasil, estuvimos en una favela donde, bueno, estuvimos una temporada allí y preparamos un postre con una cáscara de sandía, o sea, el aprovechar cada ingrediente al máximo, y al final es lo que nos traemos, esas pequeñas historias. Bueno, pues además de esas historias, te has traído, Lorenzo, esos ingredientes. Gracias por habernos acompañado. Nobel tiene Utebo, se pueden probar, por ejemplo, esas patatas bravas riquísimas con chile, y creo que tiene una mezcla chocolatera con vinagre. Bueno, muchos sabores muy ricos para probar. Gracias por habernos acompañado, Lorenzo. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Miguel, tú también haces un poco de turismo gastronómico, te lo he entendido. Es una de mis mejores aventuras. ¿Con qué te quedas tú? A ver, ¿con qué plato? Mira, pues es algo muy sencillo. En Costa Rica, bueno, en todo Costa Rica están las sodas, que son puestecitos que hay a lo largo de las carreteras. Y estuvimos en una zona del Caribe, Puerto Viejo de Talamanca, que si habéis leído el libro de Pura Vida de José María Mendiluce, pues ahí aparece. Y acabamos allí, con un coche que alquilamos, y en una soda que las olas nos salpicaban, nos pedimos un casado, que es un plato combinado. Entonces, llevaba pollo caribeño, arroz. Allí son mucho de eso, del gallo pinto, que es el desayuno, que también es un plato combinado, y los casados que tienes de carne, de pescado. Me quedaría con eso. Y un buen jugo de frutas, me parece impresionante. Pero hay gastronomía muy rica en todos los países. Bueno, y me imagino que después de viajar tanto habrá anécdotas mil, así muy brevemente. Cuéntanos alguna. Ah, pues sí. Hay una muy bonita también en Costa Rica. Una señora, que era de una de las dos tribus que quedan allí, y nos regaló, a mí me regaló una especie como de llavero, que estaba hecho con la cáscara de una fruta de allá, y me dijo, no te lo quites nunca del bolsillo, porque te da la suerte. No, 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 la suerte no significaba que me levantara y empezara a correr, pero lo cierto es que dio muy buen rollo, ¿no? Hay anécdotas muy chulas, por ahí gente que a lo mejor te pregunta con el manillar qué suelo llevar. Me pregunta mucha gente qué es, cómo lo pueden conseguir. Porque claro, aquí es muy fácil, en Europa, ¿no? Pero luego viajas por Marruecos o Jordán y Italia es más complicado. Bueno, ahora estamos viendo a Miguel en Cuad, por cierto. Bueno, tenemos que decir que Miguel suele viajar solo o con su mujer Eva, que le acompaña a muchos de los viajes, pero claro, ¿qué ocurre si tenemos una familia numerosa y nos tenemos que ir con todos y encima organizar el viaje para más gente todavía? Bueno, pues hay una persona que se llama Natalia, que ha creado un Instagram dedicado a viajes para familias numerosas. En las fotos de viajes de Noelia siempre aparecen ocho personas, y es que son familia numerosa, ella, su marido y seis hijos. Por eso planifica todo con mucho tiempo. Me preparo una pequeña guía siempre, bueno, una pequeña, bastante guía, que luego al final la mitad de las cosas se quedan sin ver. Pero bueno, siempre me gusta tener varios, o sea, muchos planes para poder luego elegir conforme al tiempo, si sale lloviendo, si no salen, entonces... Ahora ya está elaborando los planes para su viaje de este verano a la zona del Tirol, en Austria. Esto es como un cuartel, o sea, cuanto más organizado lo tengas todo, cuando, claro, como somos familia numerosa, mejor. Porque imprevistos va a haber, pero cuanto más controlados tengas esos imprevistos, mejor. Viajan en furgoneta e intentan minimizar costes para poderse permitir más viajes cada año. Por ejemplo, la gasolina, tenemos una aplicación que nos va diciendo por Europa dónde están las gasolineras más baratas. Si hacemos noches en el camino, intentamos buscar aparta hotel por el tema de la cocina, porque, claro, así también ahorras ese coste, ¿no? Sí que llevamos siempre un cajón lleno de comida, de botes, de sopas, desde aquí, y así es como más fácil. Muestran en redes sociales sus fotos de viajes, y eso ha hecho que se conviertan en referentes para otras familias. Y entonces sí que me preguntan, sí, la verdad es que sí que me... Y luego he estado echando una mano también a veces, pues, oye, que me quiero ir, yo que sé, a cómo me lo organizo, a Italia. O sí que le he echado la mano a algunas personas que me lo han pedido, y como no me importa y me gusta. Su objetivo es generar experiencias, buenos momentos y recuerdos familiares. El problema de los viajes es que no siempre termina bien, en ocasiones perdemos la maleta, o el alojamiento que hemos contratado no es lo que pensábamos. En esos casos muchas veces decimos, vamos a denunciar, no siempre lo hacemos. Íñigo Monforte, abogado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Realmente cuáles son los problemas con los que la gente se acerca hasta vosotros? Uno de los mayores problemas con los que realmente nos encontramos en el día a día, bueno, pues, pueden ser retrasos en la llegada a destino o en el regreso, pérdidas de maletas, me han cobrado de más justo a la entrada o a la subida del avión, y, claro, pues, lógicamente, muchas veces en esos casos actuamos como consumidores y no se aplica conforme a nuestros derechos. ¿Y tenemos que demandar en todo caso o con una reclamación es suficiente? Porque a veces pensamos, si tenemos que pagar a un abogado, a ver si nos va a salir más caro la minuta que luego la recompensa. Normalmente siempre hay que poner una reclamación extrajudicial previa para darle a la compañía la posibilidad de hacerse cargo, bueno, pues, de los incumplimientos o de los derechos que tiene que cumplir con el consumidor. La experiencia es que pocas veces hacen caso al consumidor y hay que interponer una demanda normalmente en el juzgado. ¿Alguna vez has interpuesto tú una, personalmente? Sí, representándome a mí mismo y representando a clientes. ¿Y funcionó? Sí, y funcionó. ¿Qué pasa? Que si no defendemos nuestros derechos como consumidores ante la justicia, pues, lógicamente, esos derechos van vendermando y eso lo genera, bueno, pues, que al final vayamos perdiendo en detrimento las calidades del viaje y el cumplimiento a lo que la compañía se ha comprometido, que es a transportarte en una serie de condiciones, con unas normativas y en un periodo de tiempo establecido. Íñigo, esto realmente, al final muchas veces lo que ocurre es que no nos hemos leído las condiciones que hemos firmado cuando hemos aceptado un viaje. Esto ocurre mucho. El tema de tener que decirle a un cliente ya, pero es que esto es lo que has firmado. Suele ocurrir, sí, pero en estos casos suele ser menos casual de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque tenemos una normativa europea, que la gran mayoría de viajes son en el entorno europeo o partiendo desde un destino europeo a un tercer país, que es la que nos ampara. Y normalmente desconocemos eso. Por ejemplo, si vamos con retraso, la compañía está obligada a darnos víveres. De hecho, la normativa del ser del 2004 te permite hasta el envío de dos fax, que hoy en día no tiene mucha utilidad, pero bueno, tenemos ese derecho. Ahí sigue. Muy bien. Nosotros vamos a avanzar y vamos a hablarles de otro tipo de turismo menos mencionado, que es un turismo transformador. Ese tipo de viajes que se hacen con una intención de crecimiento personal. Quien se encarga de este tipo de viajes es, por ejemplo, Daniel Rupérez, emprendedor y creador de la web nomadacoach.com. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. He cantado. Daniel, todo empieza porque usted ha sido cooperante internacional. Así es. Durante más de siete años, en varias fases de mi vida, he tenido la oportunidad de trabajar, de convivir y de estar allí en el continente africano, en África del Oeste. ¿Ha vivido en diferentes países? ¿En cuáles? Sí, básicamente en Senegal, pero es verdad que por motivos de trabajo me he desplazado a otros países como Mauritania, Marruecos, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Benin, Togo. La gente que se acerca hasta su web buscando un viaje, ¿qué es lo que está buscando? Lo que están buscando es seguridad porque África es verdad que puede ser o aparentar que es un país que da miedo, ¿no? Y ahí empieza un poco el trabajo de desarrollo personal. Vamos a empezar a sacar las conclusiones de lo que es el miedo para cada uno, puesto que son conceptos distintos. Y a partir de ahí vamos a hacer menos dramático el continente africano. Vamos a hacerlo más amable, más real y compartir las experiencias que yo he podido vivir durante tanto tiempo a través de esta experiencia, de este viaje. Claro, me imagino también que en un momento dado la realidad de quienes viajan y la de quienes reciben es completamente diferente. ¿Cómo se produce esa dinámica? ¿Cómo se produce esa interacción entre dos mundos realmente distintos? Más allá de mundos, al final y al cabo más allá de fronteras o banderas, al final se trata, creo yo, de personas. Y mirar a personas de igual a igual. Por ello, uno de los puntos principales es que trabajamos con proveedores locales, que con el paso del tiempo ya no son solo proveedores, son amigos, incluso algunos, nos llamamos hermanos y nos invitan a ceremonias locales y por eso tienen ese punto de novedad y de flexibilidad en las experiencias y en los viajes, puesto que nos podemos adaptar a eso, a las invitaciones hechas por personas para personas. Y una última pregunta. Tú has sido cooperante internacional. No sé si de alguna manera devuelves a esos lugares donde estuviste como cooperante con los viajeros, que acercas a los mismos un poquito a la gente de las poblaciones. Sí, por supuesto. Como acabo de decir, más allá de desarrollar la economía local con proveedores locales, nada de, digamos, empresas multinacionales ni internacionales, sí que elaboramos y apoyamos iniciativas y proyectos sobre todo relacionados con la temática del agua, tanto con los beneficios, digamos, de la empresa como con la aportación en particular y privada de los clientes que así lo desean. Y es más, durante los viajes se pueden visitar estos proyectos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. En Nómada Coach podemos encontrarte y enhorabuena por la iniciativa. Bueno, no sé si tú has llegado a estar en un destino, Miguel, de estas características. Sí, he visitado y la verdad es que cualquier destino que son países, digamos, en vías de desarrollo, que les llamamos así, el espíritu de colaboración y de ayuda es infinitamente mayor que en los países, por ejemplo, que hemos muerto de éxito, que nos mata el éxito. Yolanda acaba de hacer una pregunta así más espiritual. Yo voy a ir a una más práctica. Muy bien. Los viajes, ¿cómo salen mejor? ¿Qué recomendamos? ¿Organizarlos uno mismo o ir de la mano de una agencia? Pues mira, te respondo muy fácil. Para que se equivoquen otros, aciertas tú. Yo tengo experiencias y, bueno, trabajo con muchas agencias de viaje que me contratan para diseñar circuitos y que luego gente con discapacidad pueda ir, ¿no? Pero a raíz de un primer viaje que hice a Argentina, de los dos que he hecho, la silla de ruedas me la rompieron. Lo hice a través de una agencia de viajes. Ya a partir de ahí, todos los viajes me los organice yo. Y aquí estamos. Resolviendo dudas a gente que lleva tan difícil. Resolviendo dudas e intentando, por eso, aportar esa experiencia que te da viajar con cierta frecuencia, ¿no? Pues Miguel, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Por contarnos, vamos, una forma de viajar completamente diferente y desde luego muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Yolanda, nos vemos luego. Muy bien. Gracias.